Estimados padres de familia, este video es una guía para ustedes para que tomen ventaja de cómo usar los servicios de nuestro distrito escolar BCSD. Lo primero que tienen que hacer es ir a la guía de buscador de Google. Cuando van a la guía de buscador de Google, ustedes van a poner letras BCSD por sus siglas en inglés, Bakersfield City School District. Cuando ponen esas siglas, le van a poner buscar. Después de que ponen buscar, entonces va a aparecer su página y van a presionar el botón donde dice sitio web. El sitio web aparece aquí a su lado derecho, es como un mundo. Entonces cuando ustedes apachuran ese botón o tocan ese botón, va a aparecer la página que es BCSD. Dependiendo cómo esté su internet, a veces el internet está lento, a veces el internet es rápido. Cuando presionan ese botón, si su teléfono tal vez, si no lo tienen en un modo regular, a lo mejor tarden un poquito más. So asegúrense de que no esté en modo avión. So ya una vez que están en esta página, van a mirar tres líneas juntas, una arriba de la otra. Y van a tocar esa área. Cuando tocan esa área, ustedes van a mirar donde dice Board, Departments, Schools y Parents. Van a poner donde dice Parents. Entonces ahí, después van a tocar donde dice BCSD, Student Dashboard. Cuando ustedes le ponen Student Dashboard, aparecen todos estos círculos que es donde ustedes van a encontrar el área donde los niños pueden trabajar desde casa con asignaturas que los maestros les dan. Esto puede ser trabajos de la escuela que la maestra les puso o son también páginas de internet donde los niños trabajan y reciben un grado de parte de sus maestros. Uno de los más usados, para ponerles un ejemplo, es Google Classroom. En su Google Classroom, uno de los sistemas que están incluidos para nosotros con niños de preescolar y kinder que fácilmente sus niños pueden entrar para usar, se llama Starfall. En este, le van a tocar y de ahí se va a ir a Starfall. Dependiendo en la escuela en que su hijo esté, pueden cliquear o tocar lo que es el nombre de la escuela. Entonces, por ejemplo, mis hijos van a la escuela Jefferson. Tocan Jefferson y aparece la escuela aquí. Van a poner, van a tocar esta flecha verde que aparece enfrente. Una vez que tocan esa flecha verde, ellos automáticamente tienen acceso a kinder, grados primero, segundo y tercero. Si ustedes, si su hijo tiene el grado preescolar, le recomendamos que entren al de arriba. Si tiene kindergarten también. Estos servicios son gratuitos. No tiene por qué haber ningún cobro. Si siguen los pasos, como les digo, aquí van a encontrar música que tiene que ver con los números. El contar, después de ahí tiene los números. Los cliquen, lo que ustedes toquen aquí, ustedes van a mirar actividades. Una de las cosas que se usa mucho en la clase es el calendario, que ustedes podrían hacerlo con, podrían hacerlo con sus hijos en casa. Entonces, se van al calendario y cuando se van al calendario, todo esto es interactivo. Todo esto, sus hijos pueden tocar y pueden interactuar con lo que es el calendario y cada día cambia. Así como hoy es abril de 2020. It's April 2020. Let's make a calendar. Ellos van a hacer lo que el programa les está diciendo. Tocan la siguiente flecha y van a mirar los días de la fecha. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Entonces, una vez que esto es dicho por el programa, los niños interactúan y tienen que tocar dónde está la fecha de hoy. Y aquí cuando aparece la flecha verde, ustedes la tocan o su hijo la toca después de lo que es la palabra, dónde va. Y pueden ir notando cuáles son las actividades que sus hijos pueden o no pueden hacer. Aquí ellos mismos la pueden mover, pueden poner caritas felices, estrellas, buscan el día de algún cumpleaños que haya en esa fecha de abril. Y conforme van terminando, la flechita va apareciendo cada vez que hacen otra actividad. Esto es recomendado que lo hagan diario para que los niños no pierdan esa rutina y no pierdan esa educación de los días de la semana, las fechas, los meses del año, los colores. Pueden tocar los colores. Y en cada color aparece diferentes actividades. También pueden tocar lo que es esta, dónde está el ratón. Es para lecturas, dónde están los niños leyendo. También es para lecturas, dónde está el camión con los niños. También es algo de música que los niños pueden reconocer. Son muy conocidas las canciones en inglés. Entonces, en donde dice la palabra cat, C-A-T, ahí pueden tocarlo. Y lo que hacen es que te dan palabras que son con los sonidos cortos de la A o cortos de la E. Esto es para que los niños aprendan palabras que son C-V-C, que quiere decir consonante, vocal, consonante. Entonces, aquí reciben la instrucción de cómo decir la palabra y luego le dice que él lo diga. Y aquí está diciendo sombrero. Entonces, le muestran el sombrero y le muestran la palabra. Después de eso, ellos tocan ya sea la palanca o el botón rojo y cambiaría la palabra. Ahora la palabra es jamón en inglés. Y les enseñan el tercer nombre. Esto es nada más una idea para que ustedes tengan cuenta de lo que sus hijos tienen. Y es gratuito. Todo esto es gratuito, padres. No tienen que pagar absolutamente nada. Como les dije, todo esto es gratis por el distrito escolar. Ahora quiero enseñarles otra página donde se van a meter y le van a poner Clever. Se llama Clever.com. Cuando ustedes se meten a Clever.com, sus niños tienen un código y un correo electrónico que es proveído por parte de el distrito escolar de Bakersfield. Esto no es ningún cobro tampoco. Van a tocar donde dice Login. Al momento de que ellos ponen Login, le van a poner Estudiante, que aparece aquí como Student, en la parte izquierda arriba. Cuando ellos se meten como estudiantes, le van a poner Login with Google. Van a tocar donde está la letra G y dice Login with Google. Aquí va a aparecer las cuentas que ustedes ya tengan disponibles en su celular. Por ejemplo, en el mío yo tengo mis cuentas en el celular, pero vamos a usar otra cuenta. Quiero que vean cómo sus hijos, teniendo esa cuenta, pueden acceder a cosas que están disponibles ahí en el distrito. En este caso, vamos a usar el correo electrónico de mi hija que está yendo a la escuela y está con el distrito escolar. Una vez que introducen lo que es el correo electrónico, van a poner Siguiente y enseguida van a ingresar su contraseña. Por cosas de privacidad, yo no les puedo enseñar la contraseña ahorita. Voy a dejar que pase la contraseña y vamos a seguir los siguientes pasos una vez que ella lo ponga. Una vez que hayan puesto el código, le van a poner Siguiente y van a poner Acepto. Después de que se comprueba la información, ustedes van a poder tener acceso a los servicios de Google. Esto se puede hacer en el teléfono y también se puede hacer en tabletas o se puede hacer en lo que es una computadora. No es exclusivo de teléfono, no es exclusivo de tableta o computadora. Se pueden usar diferentes tipos de aparatos electrónicos para que ustedes puedan entrar. Ok, una vez más, van a entrar a clever.com. Una vez que entran a clever.com, entonces va a aparecer Login. Van a seleccionar Student, Estudiante. Van a hacer Login with Google en la letra G. Van a seleccionar la cuenta que es de sus hijos. Se van a conectar y aquí van a mirar los recursos que están listos para sus hijos. Estos recursos son proveídos por el Distrito Escolar de Bakersfield gratuitamente. Y ustedes van a mirar lo que está disponible dependiendo de lo que la maestra tenga para ustedes o el distrito haya proveído automáticamente a sus hijos. En este caso voy a enseñarles algo. La que está de Smarty Ants. Es muy usual que sus hijos tengan esa. Especialmente de TK o Kindergarten en adelante. Hasta, no sé qué grado sería disponible, pero en este caso sé que un poco más, tal vez hasta quinto grado o cuarto grado. Vamos a tocar Smarty Ants. Para darles un ejemplo de cómo se miraría o qué es lo que sus hijos están haciendo. Va a decir que van a empezar un juego. No es exactamente juego. Para sus hijos sí puede ser un juego, pero para nosotros es aprendizaje. Se va a poner Start Game, que es empezar el juego. Y aquí ellos van a tener la opción de tocar dónde quieren ir. Entonces, aquí le está diciendo que toque la palabra Summer tres veces. Va a ser una. Va a ser dos. Y va a ser tres. Entonces, sus hijos están leyendo las palabras que están dando y están ganando incentivos. Conforme sus hijos van avanzando, el programa les va dando más cosas que hacer. Entonces, esto es solamente para darles una idea a padres de familia de lo que sus hijos pueden hacer. Y de lo que sus hijos tienen acceso a entrar. En lo que es Clever.com o B-C-S-D por sus siglas en inglés. Bakersfield City School District. En lo que son la otra aplicación para niños de corta edad. Se llama Freckle. Hay algunas maestras que lo tienen. Como ya lo dije, y hay algunas otras maestras que no lo tienen. Aquí pueden ellos escoger matemáticas o inglés. Y les van a dar dependiendo del nivel en lo que estén. Les está diciendo aquí que va a tomar un examen primero para poderle dar a ella un nivel donde tiene que empezar a trabajar. Entonces, dependiendo de lo que ella haga y cómo lo haga, va a tener trabajos disponibles para ella. Como ya les digo, esto va a estar dependiendo de la edad de su estudiante. Para los niños de más avanzada edad, pueden ir a CHIVE 3000. Y a CHIVE 3000 lo que tiene es que tiene muy buenos artículos donde sus niños tienen el nombre de su maestro. Lo que la maestra les ha asignado. Y son artículos que ellos van a leer. Entonces, conforme ellos van leyendo, ellos van ganando incentivos. Y al momento de ganar incentivos, les dicen cuántos puntos han llevado, cuántas actividades han hecho. Y tienen la oportunidad de escoger algo que les guste leer a ellos. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en conectarse con su maestra o a escribirles algún correo electrónico. O si están con ellas a través de Jupiter, a través de ClassDojo, de Remind. Dependiendo de lo que sus maestras están usando para comunicarse con ustedes, por favor, no duden en mandarles preguntas. Ustedes pueden mandar el mensaje en español y ellas lo pueden traducir usando la aplicación que están usando. Muchísimas gracias. Y por favor, no dejen de trabajar con sus hijos en casa, en su educación. Traten de tenerlos en el momento del día trabajando en algo educacional. Gracias.